Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre el Bullet Journal Hoy, antes de empezar, por eso quería pediros perdón por si oís esto Porque está diluviando, pero bueno, yo tenía que grabar, así que digo, bueno, lo usaremos de ruido blanco, así de fondo relajante Como veréis por el título, vamos a hacer un poco de recapitulación Porque preparé el mes de julio, usé el mes de julio, pero en el mes de agosto he tenido bastante abandonado el Bullet Journal Porque entré vacaciones y que he estado usando mucho este otro diario Que es en el cual tengo todas las cositas de Grace y los nuevos proyectos que tengo Ese no os lo puedo enseñar porque hay muchas cosas que son spoilers Entonces he tenido un poco abandonado este diario durante el mes de agosto Pero ahora os voy a enseñar cómo utilizar el mes de julio, las cuatro cositas que hice en agosto Y veremos cómo he preparado el mes de septiembre Si recordáis, para el mes de julio preparé este tema que era un poquito como las lucecitas estas de verano Teníamos aquí la página de los objetivos y los trackers De verdad que esto me encanta, es muy cookie, seguramente la volveré a utilizar Como podéis ver la página de vídeos ha sido como que bastante drama Ahora la estoy planteando de otra manera diferente, ya veréis ahora cuando os enseñe en septiembre Pero bueno, tenemos los trackers que son los que ya sabéis que utilizo Que me gusta tenerlos individuales y así cada día voy marcando todo lo que hago Luego tenemos aquí la página de la organización mensual a vista Que de verdad que me va estupenda y me encanta desde que la empecé a usar hace unos meses Que la repito siempre Como podéis ver aquí apunto todo lo que son mis clases, las reuniones, bueno todos los eventos importantes Tenemos aquí la página de favoritos que sí está en blanco Pero básicamente porque os voy a hacer unos favoritos recopilatorios Y haremos unos favoritos de verano Entonces como estos es que los he ignorado bastante pues da igual lo dejaré así Y ya de cara a próximos vídeos os voy a preparar un vídeo recopilatorio de julio, agosto Y un poco así los favoritos que serían de verano En esta página de aquí tenemos los happy thoughts que sabéis que son la lista de cositas que me hacen feliz Son las cositas de cada día, las cosas buenas que me pasan, lo que me ha gustado más de ese día Y me lo apunto aquí, así es como una especie de mini diario en una frase Porque si tuviera que escribir un diario completo me muero Dos páginas extra que hice que tenemos por este lado cositas para organizar de Cazando a Grace Tanto de cuando tenía que preparar el ebook, como organizar las fechas de promociones y demás Esto podéis mirar porque está todo desfasado ya O sea que al final ha sido completamente diferente Pero bueno, luego tenemos aquí la terraza makeover Que es lo que estoy preparando de los palés Aún me falta el toldo y la luz Pero bueno, ya lo estoy usando O sea, ya tengo los colchones y el sofá y lo estoy usando para leer fuera Y está súper bien, bueno, hoy no porque diluvia, ¿no? Pero las tardes pues muchas veces me hago, me preparo algo para ver fresquito Y me siento ahí a leer con los perris Estas dos siguientes páginas también eran extras Porque eran las que utilicé para organizar todo el viaje de estas vacaciones Que si no habréis visto el blog os lo dejo arriba en las tarjetas Me fui con Albert a Londres y Oxford Estuvimos una semanita Y utilicé esta página, bueno, la verdad es que no mucho Porque estaba medio en blanco Pero me hice una lista de las cositas que sí que queríamos ir a ver Y luego en esta me hice la packing list Que es la que me hago siempre para no dejarme nada Madre mía, como diluvia esto ahora Para las semanas he utilizado esta estructura casi siempre Porque lo que hago es utilizarlo de día Veis que aquí está el 1 y aquí está el 9 y aquí está el 11 O sea, no dejo preparadas las semanas a vista Sino que estos días lo he ido haciendo sobre la marcha Y aquí comencé cambiando los colores Por seguir un poco el pattern de las lucecitas Pero al final cogí este color Y seguí con este color por no complicarme la vida tampoco Entonces podéis ver que estas semanas Pues mira, han sido así de dailies Luego tengo aquí una to-do list de cositas de la página web Y tal que tenía que preparar Más semana Y llegamos ya al apartado de agosto Agosto veréis que es súper, hiper, mega simple Porque la verdad es que no tenía muchas ganas de complicarme la vida He estado haciendo cuatro cosas Tengo por un lado esta portada que nada, pues agosto Ni el quad ni nada Y dice así, dije, venga, dale Y luego tenemos aquí esto que os he dicho de los favoritos de verano Que estoy rellenando ya ahora Pues un poco recopilatorio para ahora A final de mes prepararos el vídeo Y estas serían las semanitas que he estado usando El bullo pues de agosto Que podéis ver que empieza el 17 O sea, es que tampoco he estado muy por la labor Con el diario Bullet Entonces esta página es la que me he dejado para esta semana Y con esto terminaríamos la recapitulación de julio-agosto Vamos a ver ahora cómo he preparado el mes de septiembre ¡Gracias! 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 Eso sería todo por el vídeo de hoy, os voy a pedir que abajo en la cajita de comentarios me dejéis ideas para vídeos del bullet journal Que yo soy consciente de que yo no vuelvo a clases porque acabo de terminar mi carrera Pero yo no voy a dejar estudiar, estoy estudiando japonés, me voy a apuntar a otros cursos Entonces quiero que me pidáis y me digáis que os gustaría ver de bullet journal de vuelta a clases Que si necesitáis algún, no sé, alguna organización para el estudio o cosas así, no sé Decidme lo que os gustaría ver abajo y quizás os preparo algún vídeo sobre esto Ahora que volvemos a arrancar y empieza el curso otra vez Pero nada, eso sería un poco como he estado usando el bullet journal este verano Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo Adiós